¡Hey! ¿Qué onda? Antes de las palomitas, ¿cómo están? Oigan, yo estoy muy bien, muy contento el día de hoy porque ha llegado el día. Por fin me voy al Festival Internacional de Cine de Morelia. La verdad es que yo nunca he ido a un festival, pero sé que este va a estar muy, muy bueno porque va a ser la alfombra roja, la premier, la función inaugural es Coco. La película de Disney Pixar inspirada en el Día de Muertos. Algo que me emociona muchísimo, neta no tienen idea de cuánta emoción tengo en estos momentos porque voy a poder caminar por la alfombra. Obviamente todo esto no sería posible sin ustedes, por lo cual les agradezco infinitamente. En verdad, esto es un sueño cumplido para mí y no lo podría haber completado sin ustedes. Es por esto que, en conjunto con 4DX, voy a regalarles boletos para que puedas ver esta película, la de Coco, antes que nadie. Sin embargo, aún no me mandan las bases de la dinámica y más tarde en este video probablemente te diga qué es lo que tienes que hacer para ver antes que nadie Coco de Disney Pixar. Y sin más que decir, bueno, vamos a otra aventura. Y vean nada más, o sea, ya el destino ya me está llamando. Allá podemos ver Coco. Ya, ya casi es el momento. Y en el otro lado podemos ver allá el World Trade Center de la Ciudad de México en donde en unos cuantos días se llevará a cabo el magno evento de la Mole Comic Con en el cual también probablemente esté presente. Se queja porque no salió en el otro vlog casi nada. ¿Por qué te quejas? No, pues no. No es mi culpa, te quedaste muy atrás en la carrera. Bueno, aquí vamos a ver cómo Suri tiene un buen de ganas de ir al baño. ¿No ha podido ir al baño? No, yo media hora aguantándome. ¿Estás grabando eso? Sí, tú sí como para que quiere grabar mi desesperación. No, la he puesto a hacer un ejercicio de dinamismo. Sí, eso quita la ansiedad. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Quieres ejercicio? Sí, a quitar la etiqueta. Yo soy medio ansiosa cuando tengo botellas en la mano y una manera de resolver mis ansiedades es empezando a quitar la etiqueta. Es buenísimo. Y bueno, ya llegamos, no lo puedo creer. Mim, ¿cuántas horas hicimos? Como mil, como mil años, no sé. En el corporativo de cine y policía en las oficinas. Bueno, ya se acabó la visita guiada de Cinepolis. Allá atrás está la pared de premios. Bueno, y Suri también. Pero estuvo muy padre. La verdad es que las oficinas están muy, muy padres. Muy innovadoras. En América, ¿no? El Festival Internacional del Cine de Morelia pues está en los top festivales, ¿no? Digo, está Toronto, está Sundance, está Cannes. Pero pues tampoco estamos muy lejos de ahí, ¿no? Entonces estamos, yo me atrevería a decir que entre los del top 10. Y bueno, ya vamos de salida del corporativo. Tania, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, ¿tú de dónde vienes o quién eres? Yo vengo de Monterrey, Nuevo León. Me llamo Denise de la Fuente y fui la ganadora del casting de Mi Voz en Coco. Soy el personaje de la prima Rosita, prima de Miguel, el protagonista. Ah, ok, bueno, ahí está. La mochila que nos acaban de dar aquí, Liz, es de The Shape of Water, traducida al español. Ya llegamos al hotel, llegamos con bien. Estamos súper apurados porque tenemos una hora para comer. Bañarnos, arreglarnos para la alfombra. No sé cómo lo vamos a hacer, en verdad he estado platicando con algunos y neta algunos se van a quedar sin comer, pero no tenemos tiempo, tengo que apurarme. Ok, a ver, ya venimos a comer algo aquí súper rápido, porque no tenemos tiempo. Mimi Silva, yo, no sabemos qué vamos a hacer. Ok, bueno, a ver, ya terminamos de comer. Vamos rumbo a la habitación para cambiarnos, bueno, bañarnos y cambiarnos. En verdad, ¿qué hora es? No sé, ¿qué hora es? Ya, o sea, no traigo mi reloj. Me salí así, pum, rápido, porque la verdad es que ya no tenemos tiempo y el cuarto está hasta el otro lado. Entonces tengo que caminar, bueno. Ahorita acaba de llegar Memo Ponte y me dijo que lo auxiliara porque no podía entrar al hotel. O sea, entró por una entrada que no era. Ok, a ver, ya me acabo de terminar de bañar. Faltan 30 minutos. Tengo que cambiarme y ya está. Y bueno, ya, por fin, ya estamos listos. Este es el outfit. Pues lo logramos apenas. Y ahora vamos a ir a la alfombra roja de Coco. Bueno, ya estamos listos después de haber salvado a este men. Estaba atorado, no podía salir. No sé dónde voy a guardar esta cámara. Desea la invitación no traer cámaras y traigo una cámara. Sí, literal. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí en el centro histórico de Morelia. De aquí nos vamos a ir a Cinépolis en donde va a ser la premier, la inauguración del Festival Internacional de Cine. Y cuéntanos, a ver, ¿tú qué esperas de esta película? ¿Ya la viste? Porque me di cuenta de que algunos ya la habían visto. No, no la he visto, pero espero sea sorprendente. Sí. Todos los mexicanos. Bueno, Alex, ¿qué esperas de esta película? Espero que me sorprenda que tenga a México tatuado en la piel a la máxima belleza de las personas de la comida en una ilustración de Pixar en su máximo tiempo. No, yo sé que ya hizo trampa, él ya hizo trampa, él ya la vio. No, no, no. O sea, no, no, no. Nada más viene al show business. Paola. ¿Qué opinas de esta película? ¿Qué esperas, mejor dicho, de esta película? No sé todavía. Estoy emocionada y creo que va a estar súper cool. Toco... Senta todo lo que somos, así que creo que va a ser una gran gran opinión. Ay, sí, ya que todo el mundo está arreglado, ahora sí graban todo, ¿no, cabrón? Hijos de su madre. ¿Qué esperas de Coco? Que me divierta, que esté divertida, que esté bonita, que me haga llorar, que probablemente va a pasar. Entonces, nada más yo al lado, comiéndose, pero mal plan, en Baywatch, estaba en la última sala. Yo les digo, oye, ¿no quieres en el medio? Y me dicen, no, en la última. ¿Por qué no haces un video? Bueno, ya hemos llegado. ¿Quién está emocionado? ¡Yo! Yo no. ¡No, no! ¡No, yo no lo hago! No, pero vean allá. Bueno, no se ve nada allá. Ni modo. Bueno, ya vamos a hablar. Señor, señores, estamos llegando al Festival Internacional de Cine. ¡Démosle idea! ¡Démosle idea! ¡Démosle! 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 Y ya empezó aquí a llegar toda la banda. ¡Apareció ella! ¡Chavaloco apareció también! Oye, ¿dónde estabas? ¿De dónde saliste? ¡Por allá andábamos! ¡Ya sabíamos! ¡Estábamos escondidos! ¡De aquí para allá, ¿verdad? ¡Jaja! Y bueno, ya estamos aquí como en un rincón, ya nos arrinconaron. Porque ya nos quieren mandar a la... Y ya vamos a ingresar a la sala principal, a la sala 1. A la sala 1, la mejor. La mejor, porque aparte está Tania, Suri y yo, o sea, ¿qué más quieren en un video? Estamos saliendo de ver Coco. Wow, qué película, neta, trae un feeling muy fuerte, un mensaje súper cañón y neta está muy cañona la película. Pero la neta es una de esas películas que te marcan. Está muy cañona. Tania, ¿te gustó? O sea, me encantó todo, al final lloré, me encantó la película. Está muy buena, la verdad es que está muy, muy buena. O sea, todo, ¿eh? La animación, los personajes, la música, todo. No, me encantó. La amé. Lloró mucho. Y bueno, ya nos encontramos aquí a Mr. X. ¿Qué tal te pareció la película, Mr. X? Está buenísima, impredeciblemente buenísima. Bueno, realmente los thrillers no dicen nada y toda la historia es cómoda. Amigos, aquí está Marco Antonio. Gracias. Y bueno, todavía no nos vamos, allá está nuestra jefa. Estamos aquí atorados por culpa de esa persona que está allá. Memo Aponte, se está tomando muchas fotos y seguimos aquí atorados. Llegamos, estamos de regreso en el hotel, ya todos podridos aquí. No me puedo creer. Dice, tú estás podrido, pero yo no. Oigan, y estoy muy emocionado. Vengo llegando al hotel de la alfombra roja. Y ya me llegó la logística para 4DX para que puedan ganar pases y ver esta película. Increíble película que ya vi de Coco. En verdad, se las recomiendo muchísimo. Si tú quieres ganar pases, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, tener activadas las notificaciones, darle like a este video, comentarme por qué te gustaría ver Coco, y finalmente mandarme un tuit a arrobaianplata, en donde incluyas captura de los tres pasos anteriores, y aparte utilices el hashtag Pixar a la mexicana. No olvides incluir el hashtag, ya que es de suma importancia. Espero verte ahí, y la verdad es que estoy muy emocionado. Te las recomiendo muchísimo. Y bueno, yo acabo de despertar. Son las seis y media de la mañana. O sea, dormí dos, cuatro horas. No sé qué voy a hacer. Necesito un café yo creo. Voy a ordenar mi cuarto porque es un desastre. Y después voy a reunirme con Memos y se despierta. Porque lo dudo, la verdad es que lo dudo. Puro viaje, viaje en aeropuerto. Ay, cabrón, de muy puro viaje en aeropuerto. Y viaje, y viaje, y viaje. Entonces dice que no ha dormido nada de la chingada. Entonces todavía no sé. Ojalá ahí sí se despierte. Porque yo tengo mucha hambre y ya quiero bajar a desayunar. Y bueno, ahorita fui a ver qué show con el desayuno. Porque nos dijeron que teníamos un desayuno ahorita. Y ya fui a ver qué onda. Y no encuentro en dónde hay que recoger los boletos. Voy a ver. Una amistad de que no hubo nada para lo de función de Shape of Water. Porque es con invitación súper exclusiva. Así no puedes pasar. Pues casi nadie va a poder entrar. Bueno, estamos aquí Mimi y yo súper temprano tomando un chocolate caliente. Porque aparte todo está cerrado. O sea, vean. El centro está vacío. No hay nadie. Está muerto. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita qué nos pinta para el día de hoy. Vamos a intentar ir a la mayor cantidad de funciones posible. Porque la verdad es que estoy muy emocionado. O sea, sí, sí, sí quiero entrar a varias funciones. Oigan, no manchen nada. Acaba de haber un choque. No manchen. Y bueno, ya pasó un rato y el choque sigue. O sea, ya pasó como media hora. Y aún está el choque. No puede ser. Neta. ¿Por qué? ¿Por qué manejan borrachos? Y bueno, ya estamos aquí desayunando bien rico. En verdad, está buenísima la comida. Es una maravilla. Deliciosa, no sabe. Sí, no, está bien buena, la verdad. Oye, yo eres Memo Apuntaje. ¿Me regalas una foto? Estás grabándome. Y bueno, ya estamos de vuelta en el hotel. Pero ahora no estoy en mi cuarto. Si no estoy en mi cuarto, este men que está escribiendo su reseña de Coco aquí. Bien intenso. La quiere sacar así el primero. Ah, huevo. O sea. Claro. Y pues bueno, vamos a ver. Y bueno, ahora sí ya vamos a pasear, a turistear por la ciudad, la verdad. Ya después de grabar la opinión de Memo Apuntaje de como 15 minutos. De 10 minutos, de 10 minutos. Tampoco creo que me volví loco. No, estuve bien, ¿no? Sí, la verdad es que y aparte la película sí está muy buena. Me encantó la película. Sí. No está en mi top 10, perdón, no está en mi top 5, pero está en mi top 10. Sí, exacto. Sí, muy bueno. ¿Cuál es tu top 5? Díselo al público. Monster Sink. Yo creo que Ratatouille, Los Increíbles, Nemo y yo, sí. Pues la mañanita, ¿no? Realmente. Venimos aquí a ver las las Catrinas. Vean nada más. Muchísimo, gracias. O sea, neta, las artesanías de la ciudad de Morelia están muy cañonas. Festejan el festival en grande. Y bueno, seguimos caminando aquí. Vean nada más los edificios. O sea, son una obra de arte. Neta, amo los edificios así en México. Todo México debería ser así. Todo México es así, ¿no? Todos los pueblitos son como... Ah, no, sí, o sea, sí, pero la ciudad no, pues. O sea, a mí me gustaría vivir en uno de estos así, en una casa grande, ¿sabes? Ah, bueno, sí, claro. Y vean nada más cómo está adornada la ciudad de Morelia. La verdad es que se ve increíble en Día de Muertos. O sea, yo quiero venir. Yo creo que voy a venir en Día de Muertos. ¿Tú quieres venir? Pues ya casi es Día de Muertos. Ya está chido. Faltan unos días, pero sí. Vale la pena. Sí, o sea, no, pero no en el mismo ambiente. Todos disfrazados. Sí. No sé si aquí haya como algún desfile. Yo lo desconozco. Los altares, los altares, yo creo, ¿no? Así como muy tradicional el asunto. Podemos ver cómo es que los niños empiezan a jugar, pues, por lo que parece ser un cohete de este men, literalmente, o más alto. Bueno, ya estamos en el lobby, porque Memo ya se va a ir. ¿Por qué no te quedaste? Tengo que ir a Monterrey a trabajar. El deber me llama. El deber te llama. Así es. El barro te llama. No, el deber me llama. El barro te llama. No, que fuera así, yo feliz. No, bueno. No, ya que tenía un compromiso con una conversión allá. ¿A qué convenció más a ir? Eh, la convención de juegos de mesa y cómics, o no sé cómo se llama. Monterrey. La más grande, una de las más grandes que hay en México. ¿Tienes un compromiso con una convención que no sabes cómo se llama? Es que su nombre es muy largo, es muy, muy grande. Pero es muy, muy grande. Es de las más grandes que hay, de hecho. Este, encuentran muchas personas. Si no la conocen, búsquela. Oiga, no se pierdan a Memo Aponte en Coco, que dobló un personaje. No sé, yo no sé cuál. Pero sí. Sí. Suri ha regresado, resucitado. A la vida, resucitó. Después de haberse... ¿A qué hora regresaste al hotel, Suri? Hasta como a las cuatro o cinco, una cosa así. ¿Neta? Sí. Oye, ¿qué crees que pasó? Casual. Agarramos un taxi, llegamos a la fiesta y nos bajamos y nos metimos a la fiesta. Y cuando estábamos adentro es como, ¿pagaste el taxi? No, tú lo pagaste. No, no pagamos el taxi. No, manches. Robamos un taxi. ¿Lo secuestra? Eso ocurrió. Eso. Y no, y el taxi está súper buena onda haciéndonos como plática de Morelia y así súper... O sea, la mejor persona del mundo y la traicionamos. Te la bañaste, Suri. La traicionamos, Bill, y bastardamente. Sí, ya vamos rumbo a nuestra función. Este, no sabemos si vamos a ir a lo de Alfonso Cuarón. Ahorita nos tomamos unas fotitos y ya vamos rumbo allá a nuestra función súper tarde. Vamos como media hora tarde, literal. Y bueno, aquí están Francisco Calderón y Margarita Zavala en el Festival Internacional de Cine. Oigan, ya acabo de regresar a mi cuarto. Ya no pude grabar tanto porque se me acabó la pila a mediodía. Pero básicamente salimos de la función, una excelente película a la que fuimos a ver. Y después nos topamos a Margarita Zavala. Este, le pedí fotos. Sí, le pedí fotos. Pero no, sí, estuvo chido. Ahorita estamos en el cuarto porque nos vamos a cambiar para un cóctel que va a ofrecer el Buki en su casa. Si quiero como ir. Y bueno, acabamos de llegar a la casa de Marco Antonio Solís. Y todavía no es. Entonces estamos esperando aquí afuera que sea. Y pues ya cuando sea, pues ya vamos a pasar chido. Y no sabemos quién va a estar en la conferencia todavía. Como todavía no empieza lo de la casa del Buki o el hotel del Buki o lo que sea del Buki. Este, pues estamos aquí tragando hot dogs. Con trocinos. Con trocinos y están, se ve que están buenas. Pero bueno. Y bueno, la jefa llegaba a cenar con nosotros. Después de que ayer se fue de borracha. No me siento, no me siento. Viene de infraganti. Toma una copa de vinagre. No me ve. No manches, venimos saliendo de los hot dogs. ¿Qué onda con sus dulces? Pican un buen. No manches, cañón. ¿A quién se le ocurre morderlo? Ya vamos. Vamos a conocer a Marco Antonio, Liz. ¿No estás emocionada? Tú ya lo conoces, ¿verdad? Tú como eres la jefa. Es mi tío. Es mi tío. Es de aquí en Morelia. Está conectado. Todos en Morelia son parientes. Seguro. La verdad está todo jornado súper padre. O sea, no manches. La verdad es que sí se está luciendo con el cóctel. No manches, vean esto. ¿Qué onda? Oigan, esto está muy, muy, muy cañón. O sea, demasiado cañón. Está súper bien. Y bueno, vean nada más la ofrenda que pusieron aquí. O sea, no manches. Está increíble. Vean el papel picado. O sea, las flores. Vean ese tamaño de flores. De verdad está muy bien esto. Le pido a Marco un fuerte aplauso para él. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Aplausos! Muy buenas noches. Entonces te voy a demorar los palabras Tienes donde acá, por favor Con mi personal Ahí Oiga, y una cosa que está super cool Es que en la película aparece una alberca Con forma de guitarra Y esta alberca también tiene forma de guitarra Neta, que onda con las reverencias En la casa de Marco Artuario Amigos, acabo de presentar Con dar la productora de la película Neta, no saben qué persona En verdad, estoy Muy, muy emocionado Porque de verdad se ve que hizo su trabajo Se puso a investigar a fondo nuestra cultura Sabe hablar bastante bien el idioma O sea, neta estoy impactado Con lo bien que trabajaron estos directores de Coco En verdad, estoy muy feliz por estar aquí Y obviamente eso no sería posible sin todos ustedes Muchas gracias Y bueno, aquí se acaba el día 2 del festival La verdad es que estuvo increíble El booking, neta estuvo muy, muy, muy padre La verdad es que este día Vean con qué fondo nos despedimos Wow, vamos a la fiesta Y bueno, amantes de las palomitas Hasta aquí el viaje por las estrellas Es una aventura más De verdad, el festival lo amé Es una convención Un mundo espectacular Que se genera en Morelia A partir del cine La verdad es que fue increíble Una experiencia única Muchísimas gracias a Cinepolis Liz, muchas, muchas gracias Por darme la oportunidad De asistir a mi primer festival Espero asistir a muchos más Y por supuesto regresar el próximo año A Morelia Yo soy Ian Plata No olvides dejar tu like Cambio Y fuera Chau 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 Chau